Buenas noches, os habla el Dr. Pablo Cardinal, médico intensivista del grupo HM, coordinador de la unidad de cuidados intensivos del hospital HM Torrelodones en Madrid, España, y es un enorme placer para mí presentar esta sesión durante la séptima edición del Día Mundial del Pulmón Crítico denominada el pulmón bajo situaciones extremas. Esta va a ser una sesión creo que algo diferente a las tradicionales porque vamos a combinar tres situaciones en las cuales el pulmón va a estar expuesto pero muy diferentes. Inicialmente tenemos el verdadero privilegio de tener al Teniente Coronel Médico Luis Saez Castro, actual jefe del Departamento de Urgencias del Hospital General de la Defensa Gómez Ullá y que entre su destacado currículum incluye haber estado cinco veces desplegado en Afganistán y haber participado en más de en la asistencia de más de 180 bajas durante esos periodos. Realmente es una persona con una extensa extensa y bien demostrada experiencia en el campo de batalla. En segundo lugar vamos a tener al Dr. León López Rafael, médico adjunto del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba en España, el cual nos va a hablar de infecciones graves por gram negativos y cuáles son los nuevos tratamientos de los cuales podemos disponer. Ayer me tomé la libertad cuando preparábamos de pedirle que además hiciera o pudiera abordar también los gram negativos que provienen de la comunidad porque si bien son pocos su severidad es que aparecen de forma inadvertida. O sea, no es habitual, por lo cual creo que también va a abordar ese tema. Los gram negativos provenientes de la comunidad. Y por último el Dr. Amilcar Tinoco desde Huancayo, Perú, una ciudad muy bonita que está a más de 4.500 metros de altura. Y Amilcar desde hace años trabaja en el efecto de la altura en la ventilación mecánica invasiva. Es decir, la enorme mayoría de la evidencia científica y todo lo que sabemos de la ventilación mecánica en realidad proviene de estudios realizados a nivel del mar. Sin embargo, hay miles o diría millones de personas que viven en zonas elevadas y por lo cual realmente no sabemos lo que hemos aprendido a nivel del mar es aplicable en estas otras condiciones. Creo que son realmente tres ponencias muy interesantes, muy atractivas, de las cuales vamos a aprender mucho todos. Sin más, Dr. Luis Sáenz, la palabra es suya y aquí lo escucharemos atentamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctor Cardinal. Quería dar la bienvenida a todos los oyentes y darles también las gracias por permitir visualizar nuestro trabajo. Activamente yo les voy a hablar de las lesiones pulmonares en los conflictos armados, en la guerra moderna y bueno, como la presentación está hecha, me voy a permitir ir empezando. Vamos a empezar la charla que la he distribuido en cuatro apartados. Una breve introducción, los tipos de lesiones que podemos ver, cómo deberíamos de manejarla y lógicamente un resumen de mensajes para llevar a casa. Muy bien. Cuando a mí se me encargó esta ponencia, pues la verdad es que todos tenemos en mente los conflictos que hay actuales, pero se me ocurrió utilizar este buscador en el cual pueden encontrar que hay muchos más de los que podíamos pensar. Así que creo que esta charla puede ser interesante para todos los que podamos de alguna manera vernos implicados en ello, no solamente en conflictos armados y demás. Aquí tienen el buscador por si en algún momento quieren copiarlo y entrar en él. Y cuando se habla de guerras modernas, de la situación moderna, lógicamente tenemos que ver un poquito cuál es la diferencia con lo que teníamos anteriormente. La mayoría de la bibliografía que ahora respondemos se refiere a la de Afganistán. Lógicamente dentro de unos años pues tendremos los aportes de los nuevos conflictos, pero básicamente lo que nos interesa ver es que el trauma torácico va a implicar a un 16% de las bajas, según las series, a veces un poco menor. Va a ser diferente en función del mecanismo lesional, no va a ser lógicamente lo mismo una explosión que un disparo y puede haber otras proyecciones, caídas y demás. Y como vemos es más o menos una constante y con pequeñas diferencias, como pueden ustedes ver, la participación del toras, todas estas lesiones, en función de los diferentes periodos. Actualmente, como les decía, estamos en torno al 16%. Muy bien. Además, nosotros, como intensivistas militares, pero cualquiera que pueda participar en la asistencia de este tipo de pacientes, debemos practicar la mejor medicina en el mejor momento y en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque no va a ser igual cuando nosotros atendamos a nuestros pacientes en primera línea, en una zona segura, a retaguardia, o cuando tengamos que hacer el transporte para traerlos a casa o para llevarlos evacuados a otras zonas. Las capacidades quirúrgicas van a variar en todo este tiempo y debemos, lógicamente, de adecuar nuestra práctica clínica a esta situación. Y en el ejército, pues gracias a Dios, tenemos mucha experiencia porque no nos queda otra. Normalmente, nosotros vamos a zonas muy lejanas y tenemos que traer a nuestra gente a casa. Bien. Cuando hablamos de las lesiones pulmonares, si me lo permiten, vamos a hacer una pequeña diferenciación en base a este mecanismo lesional, el mecanismo de la lesión. Vamos a hablar del trauma penetrante, podemos hablar del traumatismo contuso, del BLAS en sí mismo, que sería el producido por la onda expansiva, un cambio de presión, y que muchas veces se va a poder acompañar de ese trauma contuso o de ese trauma penetrante. Otras veces vamos a tener también lesiones por inhalación, pueda ser por un aire caliente o por humos, o a veces por gases tóxicos. Y luego, eso de manera aislada, asociado además a la enfermedad del politrauma que denominamos actualmente. Un paciente que además va a tener un trauma abdominal, un trauma craneal, y que puede complicar toda esta dinámica. Dentro ya del tipo de lesiones que vamos a encontrar o que se pueden producir, pues lógicamente lo más habitual va a ser el neumotoras, que puede ser también el hemotoras. Por supuesto, el distrés respiratorio del adulto, que tocaremos superficialmente, puesto que ya ha habido una mesa que lo ha hablado de ellos. También podremos encontrar el edema agudo de pulmón, el embolismo aéreo, y de manera diferida, como en cualquier enfermedad traumática, podremos encontrar también una lesión pulmonar producida en el contexto de la transfusión de hemoderivados, o también de manera diferida, neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Bien, como pueden imaginarse, no es lo mismo un disparo que ser sometido a una explosión, a estar en cercanidad de una explosión como la que ha sido capaz de mover un vehículo de dos toneladas, y que pueden ver el daño que ha hecho. Esa explosión va a generar una serie de lesiones por intercambio de energía, con una afectación también de cambios de presiones, que va a afectar a nuestro tejido pulmonar, concretamente a los alveolos, produciendo un proceso inflamatorio, un proceso hemorrágico, y de manera posterior una implosión con la posibilidad de la entrada de aire de ese alveolo roto al torrente circulatorio. Por eso el tema de ver también la posibilidad de una embolia gaseosa. Aquí podremos ver que además esas lesiones, lógicamente, son dinámicas, como cualquier lesión del trauma, y que se va a producir a lo largo de las primeras 24 horas, y debemos de dar la asistencia mejor dentro de ese tiempo, puesto que si no actuamos de manera conveniente, probablemente el paciente no podrá evacuarlo, hacer una evacuación estratégica, por ejemplo, desde Asia hasta Europa, o al revés. Bien, cuando a mí se me ha encargado esta sesión, lógicamente lo primero que he hecho ha sido una revisión bibliográfica de los últimos diez años, estamos hablando de conflictos modernos, salían 143 resultados, de los cuales he ido seleccionando algunos de ellos, que son los que vamos a ir repasando. Creo que este es interesante para todos, porque no solamente, me parece un buen artículo, además no solamente habla del campo de batalla, sino también de eventos terroristas. Y lo que nos comenta es esto, que va a variar las lesiones en función del tipo de arma utilizada, como les decía, no es lo mismo un disparo que explosivos, no es lo mismo población civil que población militar, donde estaban protegidos con chalecos, no es lo mismo un conflicto armado que un atentado terrorista, por ejemplo, una bomba, si es un ambiente cerrado o un espacio abierto. La foto que pueden ustedes ver, lo que tienen es del atentado de Boston, y aunque vemos a un señor, que es el del sombrero, que fue clásico, lo importante es el paciente, que podemos ver que tiene una amputación de miembros inferiores, y que nadie dude que ese paciente, por el proceso inflamatorio y por la cercanía de la onda expansiva que fue capaz de amputar las piernas, en unas horas va a desarrollar un distrés respiratorio. Debemos de tener en cuenta esto y poder anticiparnos a ello. Muy bien, este es un artículo de visión del Blas, que creo que describe muy bien también esa lesión primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, en función de esos efectos por la presión, el trauma penetrante por la metralla que sale despedida sobre nosotros, el terciario por el desplazamiento, es decir, cuando nos echa hacia atrás y nos golpeamos contra un vehículo, y el cuaternario que sería por la exposición a los gases, quemaduras o fuegos y demás. Y todo esto va a depender, lógicamente, de la energía, es decir, la enfermedad traumática va a estar muy relacionada con el intercambio de energía. Nosotros, cuando evaluamos este tipo de pacientes, además de la clínica, siempre nos vamos a asociar con una serie de imágenes. Y esta clínica, estas lesiones de primaria, secundaria o terciera, van a tener también su reflejo radiológico. Desde el principio vamos a poder ver patrones en alas de murciélago, patrones de mariposa, en la radiografía, en la ecografía podremos ver lesiones, lógicamente también líneas en cometa y demás. Y conforme vaya evolucionando, podremos ver lesiones también broncoalveolares en el escáner. Aquí podemos ver un blast con un doble mecanismo de lesión, es decir, la presión, y además podemos ver el traumatismo contuso de un paciente proyectado. Esta imagen que están ustedes pudiendo ver en este momento, una radiografía y un escáner, si ven a este, es similar pero muy diferente. En este caso solamente ha habido sobrepresión, no ha habido traumatismo. Vemos que la imagen es mucho más nítida y demás. Pero bueno, en el fondo nosotros lo que tenemos es un paciente y es el paciente al que tenemos que tratar. En este caso es una radiografía que todos hemos podido ver en alguna ocasión, de un traumatismo penetrante. Y la traigo a colación porque es muy importante en este tipo de pacientes pensar en los neumotoras. ¿Por qué? Porque si pueden ustedes fijar en una de las imágenes, vamos a ver debajo del pulmón una pequeña lengüeta. Y quisiera aprovechar para recordarles que hasta en un 14% vamos a tener neumotoras anterior que no van a ser visibles en las radiografías. Por lo tanto, no es la mejor técnica para valorar este tipo de pacientes. Lo que sí es verdad es que es una de las técnicas más accesibles. También podemos tener el traumatismo penetrante. En este caso podemos encontrar un artefacto que es una bala que se alojó en mediastino. Y la traigo a colación para que vean ustedes cómo es ese abordaje anterior de ese traumatismo penetrante. Bueno, hemos hablado de la radiografía. Todos tenemos también en mente la posibilidad de la evaluación en ECOFAS, pues que no dejan de ser pacientes politraumatizados para valorar esto. Ya lo hemos comentado también en su utilidad. Y versus la radiografía. Bueno, aquí tienen un paciente en el de la radiografía donde se ve también una válvula de Henley. Comentarlo ahora porque me interesa cómo cambio uno de los paradigmas de tratamiento. Como les he dicho, no iba a entrar específicamente en el tratamiento del distrés como tal, puesto que el distrés se va a tratar de manera similar. Pero sí quiero que vean un poquito el número de lesiones y sobre todo que hay una variable que es el índice de severidad, que es cuando está por encima de 20 o 30. En estos pacientes prácticamente todos van a tener un pronóstico o va a aparecer el distrés. En cuanto al manejo que debemos de proporcionar a este tipo de pacientes, va a ser, como les decía, va a depender del lugar donde nos estemos encontrando. Y vamos a utilizar nosotros desde la parte militar dos acrónimos, que es el acrónimo MARS o el conocido ABCD, en función de si estamos a vanguardia o si ya estamos en un centro hospitalario. Lo primero sería, lógicamente, una descompresión de ese posible neumotoras para evitar que se conviertan en neumotoras a tensión o si ya lo es, lógicamente, permitir la recuperación tanto respiratoria como hemodinámica de nuestro paciente. Ofrecer siempre a estos pacientes iniciales, sobre todo si tienen neumotoras, oxígeno al 100% o a la concentración más alta posible sin quedarnos sin el recurso. Por supuesto, como ya todos conocemos, y estoy convencido que se ha hablado de ello, una ventilación mecánica protectora, una restricción hídrica a estos pacientes, el agua es mala, entre comillas, para el pulmón, un manejo de la coagulopatía, y queda la fibra broncoscopia si fuera necesario para pacientes, para una toaleta pulmonar en aquellos con lesiones por inhalación, sobre todo por humus. Por supuesto, antibioterapia, no dejan de ser visiones sucias, y queda también a colación uno de los cambios que ha habido en estos últimos años, la conveniencia o no todavía discutida y controvertida de la actitud quirúrgica en este tipo de pacientes. Es de lo que vamos a hablar un poco con estos otros artículos que traigo, si la toracotomía es necesaria o no. Tenemos un estudio por parte de los turcos, un estudio también de Estados Unidos, en los que estos tipos de pacientes que en sus series consideran que no es prácticamente necesaria, que muy pocos pacientes se benefician de ello y demás. Sin embargo, hay otro tipo de experiencias que ahora comentaré, que sería básicamente la de los franceses, en la que sí recalcan este último párrafo que tenemos aquí en el estudio turco, en esas consideraciones. Esos pacientes que están inestables, con un aumento de sangrado, mantenido y sostenido, sí deberían de someterse a este tipo de intervencionismo. De hecho, este ejército, los franceses, como les decía, están entrenando ya a sus médicos para hacer equipos especiales que puedan directamente sobre el transporte o durante el camino, de la manera más cercana a la producción de la baja, realizar este tipo de procedimientos. Lo que ellos denomina, lo que se está denominando ya, la toracotomía como control de daños. Bueno, está ahí. Para ellos les utiliza, evidentemente, es un pequeño porcentaje que se va a beneficiar de este tipo de pacientes. Yo, en mi experiencia, la hemos tenido que realizar solamente en dos ocasiones y lo cierto es que los dos pacientes fallecieron. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de las lesiones por inhalación. Como ven aquí, son dos explosivos lo que hay y tenemos esa producción de humos en unos ambientes dispersos, ajenos y demás. Y esto, pues, nos va a producir lesiones que no solamente se pueden ver de manera aguda, sino que además a la larga puede producir problemas crónicos en nuestros pacientes, en nuestras bajas. Les traigo aquí dos estudios, creo que un interés relativo, para nosotros como profesionales del crítico, para que vean o nos hagamos un poco la imagen de ese pulmón, esa biopsia pulmonar, cómo está llena de partículas. Muy bien. Y también estos otros dos artículos me han parecido un poco de interés en los cuales podemos ver unos estudios con posibles antídotos o atenuantes de los gases mostaza, por ejemplo, para problemas en disturbios y demás donde se puedan utilizar, este tipo de agentes vesicantes, y demás, o, aunque esté prohibido por las Naciones Unidas, el fósforo blanco que se detectaría simplemente con el uso de una luz de luz. En este caso es una mano pero podría ser utilizado lógicamente sobre la nariz y demás. Bien, este artículo, por ejemplo, sí resulta especialmente de especial interés, ya voy a ir terminando, que son los cambios de la TLS actuales. Como todos conocemos, siempre se habló de la ecografía y la radiografía, actualmente se prefiere utilizar el escáner porque con los nuevos métodos son más rápidos, los compañeros colombianos tienen amplia experiencia al respecto. También el uso de la cirugía videoasistida, yo creo que eso, lógicamente, quedaría reservado para ya ambientes muy controlados. Por supuesto, la primera medida sería ya se descarta el uso de la descompresión con aguja y sí con la toracotomía con disección roma. y la posibilidad, a pesar de ser pacientes traumáticos del uso del ECMO. Lo que pasa es que para nosotros implica una gran dispensión de imágenes, pese a que son pacientes traumáticos que se pueden anticoagular, pero utilizamos el material doblado como pueden ver en esta fotografía. Y los mensajes para llevar a casa simplemente que debemos de recordar, pensar en la biomecánica del trauma, debemos de buscar esas lesiones a veces ocultas, pensar dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer, es decir, la mejor medicina en el lugar correcto y en el tiempo correcto adecuar nuestra forma de actuación con ese PHTLS o el joint trauma en un medio controlado ampliando el uso del escáner, esa toracotomía a roma y la posibilidad de utilizar el ECMO en pacientes ya refractarios. Y recordar también que la sala evacuación en este tipo de pacientes, aunque tengan lesiones pulmonares, se pueden realizar. Por mi parte, nada más, darles las gracias, espero haberme ajustado al tiempo y estoy abierto a sus preguntas. Voy a ampliarla. Perfecto. Vamos a pasar de una guerra macroscópica, como ha comentado el compañero de antes, una guerra microscópica y esa guerra microscópica pues viene por la patología infecciosa, concretamente por la neumonía por gran negativo y nuevas opciones terapéuticas. No tengo ningún conflicto de interés financiero. Vamos a ver si avanza la diapositiva. Esta es la agenda que he planteado, una pequeña introducción. Después, cuándo debemos o tenemos, qué herramientas tenemos para sospechar la presencia de un gran negativo y dentro de ese gran negativo la peculiaridad de factores de resistencia tanto en el ambiente comunitario como en el ambiente nosocomial hospitalario y qué opciones o qué arsenal tratamiento disponemos para ofrecerle a estos pacientes. Hace ya más de 100 años que William Orler dijo que la neumonía era la principal causa de muerte en los pacientes y que ocurre transcurrido más de esos 100 años porque si miramos las estadísticas la neumonía o las infecciones del tracto respiratorio inferior siguen siendo la primera causa de muerte a nivel global. ¿Qué implicaciones tienen en la mortalidad? Y nos centramos, vamos a ir hablando de neumonía comunitaria y neumonía nosocomial. Cada una tiene sus peculiaridades. Si miramos este trabajo que es un trabajo de una serie retrospectiva de un año la visualización de todo el servicio francés de salud de un año como veis recogen un número importante de pacientes casi 2.000 pacientes que ingresan en ese país con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. concretamente ellos se centran en la adquirida por el neumococo para ver la relevancia y la importancia que tiene. De esos pacientes que ingresan con el diagnóstico de neumonía comunitaria aproximadamente el 6% son debido al estrés tococo neumonía y el 15% de esos pacientes ingresan en las unidades de cuidado intensivo es decir que aproximadamente un 15% cumplen los criterios actuales de la ITSA para considerarse una neumonía comunitaria grave. Si nos fijamos en la mortalidad la mortalidad de estos pacientes a los 28 días está establecida en torno a un 23%. Esto varía de una serie a otra pero la tendencia actual es a disminuir la mortalidad pero no la mortalidad expensa de estas neumonías graves que ingresan en las unidades de cuidado intensivo sino se disminuye la mortalidad a expensas de las neumonías comunitarias que no llegan a ingresar en las unidades de cuidado intensivo. Si nos fijamos incluso y hacemos un seguimiento al año de estos pacientes que ingresan en las unidades de cuidado intensivo esa mortalidad llega a incrementarse hasta un 32% de los pacientes si lo comparamos con el 13% de los pacientes que no requieren ingresos en la unidad o sea que el impacto en la mortalidad de las neumonías y en esta serie concreta de las neumonías por neumococos seguimos teniendo una tendencia de una mortalidad muy elevada. Si nos fijamos también las características de reingresar o las posibilidades de reingresar de estos pacientes al año no es nada desdeñable suponiendo también el 31% de los pacientes van a presentar al menos un reingreso en el año siguiente y si ya miramos el coste que supone estos procesos infecciosos pues están en torno a los 20.000 euros. Cuando miramos y miramos en otros países y miramos en la serie americana os traigo aquí una de un estado el estado de Kentucky y también con un número importante de pacientes donde analizan la mortalidad de los pacientes que ingresan por una neumonía comunitaria e ingresan en las unidades de cuidado intensivo vemos que esas cifras de mortalidad pues son muy similares a la serie francesa rondando una mortalidad precoz en torno al 25 o 30% de los pacientes y una mortalidad al año que llega incluso al situarse en el 50% o sea un impacto tremendo en cuanto a mortalidad si ahora nos trasladamos al impacto que tienen las infecciones respiratorias a las neumonías cuando hablamos de ambiente hospitalario aquí he dividido las diferentes consideraciones que tenemos que tener en cuanto a la neumonía de origen hospitalario bien que puede ser asociada a ventilación mecánica pueden ser pacientes que desarrollan una infección respiratoria en planta y que no requieren ventilación mecánica o pacientes que desarrollan una infección respiratoria en planta y que posteriormente requieren ventilación mecánica y si nos fijamos la mortalidad también sigue siendo nada desdeñable y rondando cifras de hasta el 30% con un incremento significativo en las estancias hospitalarias costes hospitalarios e incluso reingresos de forma precoz a los 30 días con lo cual la neumonía o las infecciones del tracto respiratorio a fecha de hoy siguen suponiendo un reto y un desafío para los que nos dedicamos al tratamiento de este tipo de pacientes en ese contexto uno de los pilares fundamentales que uno maneja a la hora de establecer un tratamiento empírico es el sospechar o el tener un conocimiento de cuál puede ser la flora que está involucrada en estos pacientes y para ello disponemos de cada día herramientas microbiológicas más eficaces que nos han permitido evolucionar y reconocer patrones que antes no reconocíamos por ejemplo aquí he traído en el cuadro superior las capacidades diagnósticas que teníamos a finales de la década del siglo XX de 1990 y como veis básicamente las capacidades diagnósticas de las que contábamos eran hemocultivos cultivos de puto y serología con lo cual la capacidad de identificar diferentes patógenos venía muy limitada si esta serie retrospectiva como han hecho otros autores lo comparan con las herramientas actuales que disponemos de paneles de técnicas moleculares la capacidad diagnóstica se incrementa y conseguimos incrementar incluso identificar especies y patógenos que antes no eran identificados con lo cual la epidemiología también está sufriendo actualmente cambios gracias a la aplicación de estas nuevas técnicas diagnósticas que se están empleando ¿Qué papel juegan los gran negativos? Si miramos las infecciones que se desarrollan a nivel del hospitalario aquí esto es un estudio que he tratado del Centri conocido por todos que establece tres regiones este o este de Europa y Estados Unidos todo esto son muestras respiratorias obtenidas de pacientes ingresados es decir de neumonías desarrolladas en el ámbito hospitalario y como vemos la predominancia de patógenos gran negativo en las zonas europeas tanto este como este es considerablemente mayor cuando lo comparamos con respecto a por ejemplo a Estados Unidos donde vemos que el estafilococo supone hasta un cuarto 27% de los aislamientos en muestras respiratorias frente a un 20% o incluso un menos por ciento un 27% en las zonas del oeste con lo cual a nivel de los gran negativos a nivel hospitalario tienen un peso considerable si sumamos pseudomonas aeruginosa coli clepsiela neumonía si nos vamos con estas técnicas moleculares los patrones de resistencia también nos permiten delucidar cuál es el mecanismo de resistencia que subyace detrás y los mecanismos de resistencia podemos ver la tendencia y la evolución de los mismos aquí tenemos los diferentes mecanismos de resistencia involucrados a lo largo de los últimos años y vemos que en determinados patógenos se ha mantenido estable frente a otros patógenos que hay cierta tendencia a elevar esos mecanismos de resistencia como podemos ver incluso hay una gran variabilidad geográfica a nivel de las diferentes regiones por lo tanto nos encontramos que a la hora de identificar patógenos de forma epidemiológica nos podemos encontrar variabilidad temporal y variabilidad geográfica incluso dentro de un mismo país con lo cual es una dificultad añadida a la hora de establecer tratamiento antibiótico empírico frente a esta entidad que ha ocurrido en la neumonía comunitaria la neumonía comunitaria ha venido paralela a la neumonía adquirida en el hospital la neumonía comunitaria gracias también a estos métodos moleculares de diagnóstico pues hemos pasado de tener prácticamente la imposibilidad de detección de la infección vírica a con estas nuevas técnicas sufrir incrementos en los diagnósticos de las infecciones víricas y con infecciones bacterianas con lo cual vemos que esta epidemiología está sufriendo cambios gracias a la aplicación de estas nuevas técnicas diagnósticas gracias a estas pruebas diagnósticas nos ha permitido también establecer que patógenos que antes nos identificábamos en los diferentes series de estudios donde se han buscado por ejemplo en la neumonía comunitaria vemos que la incidencia de esta filococos eurometilcilin resistente obtiene una gran variabilidad como hemos visto previamente desde un 2% hasta un 24% nos podemos encontrar pseudomonas con patrones de resistencia desde un 0,7% hasta un 18% enterobacterias multiresistentes desde un 0,2 hasta un 7% y acinetobacteres desde un 0 en 1,2% es decir patógenos que antes no pensábamos que estuvieran involucrados en estos procesos neumónicos de la comunidad pues estamos empezando a detectarlos bien por la complejidad de los pacientes sumado a una capacidad y un armamento diagnóstico mucho mayor ¿cómo baraja el clínico de una forma práctica a la hora de establecer esta predominancia o decidir si un paciente es subsidiario de un tratamiento más amplio que incluya la cobertura de pacientes multiresistentes? Pues básicamente nos basamos en scores mentales y los scores mentales tienen en cuenta múltiples variables y a lo largo de las revisiones de la literatura uno puede encontrar numerosos factores de riesgo de estos patógenos multiresistentes tanto en la comunidad como en la expresión hospitalaria relacionados con el paciente relacionados con las comorbilidades que presenta el paciente y relacionados incluso con la presentación clínica con lo cual nosotros a la hora de decidir un tratamiento empírico tenemos que jugar con una serie de factores que son múltiples y que nos dificultan mucho la herramienta o el modo de actuar sobre estos pacientes pero en definitiva y si nos fijamos cuando uno revisa la mayoría de las guías y revisa la mayoría de las herramientas que tenemos a nuestra disposición los pilares fundamentales a la hora de basar un tratamiento antibiótico va a ser la colonización o la infección previa por un microorganismo de característica o de patrón con resistencia la presencia de esos microorganismos en muestras tomadas de este paciente de colonización el haber estado hospitalizado es decir en un ambiente sometido a un ambiente de presión antibiótica de una forma reciente la variabilidad del tiempo es diferente según uno y otros trabajos o incluso el haber estado sometido a tratamiento antibiótico esto está sacado de las nuevas relativamente nuevas it's a guideline en cuanto al tratamiento de la neumonía comunitaria en un esfuerzo por intentar avanzar y tener más claro cuáles serían los pacientes a los cuales debo dirigir un tratamiento frente a estos patógenos multiresistentes que nos incrementan la probabilidad de mortalidad y un incremento a la hora de establecer un tratamiento antibiótico empírico apropiado se han realizado numerosos esfuerzos en las últimas dos décadas esfuerzos a la hora de establecer una serie de scores teniendo en cuenta todas estas variables de colonización de epidemiología local de presentación clínica de infecciones previas antibióticos previos hemos intentado jugar con todas estas variables y crear a lo largo de estas últimas dos décadas diferentes scores que nos sirvan como herramienta a la hora de decidir qué pacientes subsidiarios de establecer un tratamiento de amplio espectro y con cobertura frente a los patógenos multiresistentes ninguno de ellos ha adquirido una relevancia importante y cuando uno mira las guías hay guías que recomiendan unos scores y guías que recomiendan otros scores ¿por qué? porque hay scores que son específicos o diseñados nada más que para detectar la presencia de Marshal en un ambiente hospitalario específico hay otros scores que están diseñados para la detección de pseudomonas en esos ambientes específicos como podrían ser el score Drill el score Short que están diseñados para Marshal y para pseudomonas o otros scores como sería el PES que estaría diseñado para la presencia de enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido con lo cual no tenemos un score ideal que podamos permitir incorporarlo a las guías recientemente ha salido publicada una guía avalada por las diferentes sociedades científicas en la cual recomienda el uso de un score predictivo para la detección e identificación de esos pacientes susceptibles de presentar una infección por estos patógenos con la idea de tener un impacto en la mortalidad o en el fracaso terapéutico duración de antibióticos y estancia pero como veis pues las características de lo que tenemos hasta ahora desarrollado pues sugieren que se integre un score específico pero que está muy ligado a nuestro ambiente epidemiológico con lo cual en la práctica clínica es muy difícil llevar a cabo frente a estas incertidumbres que tenemos de que paciente podría ser subsidiario de presentar un tratamiento antibiótico específico y potente nos encontramos también con nuevas y múltiples opciones antibióticas estas son las últimas aprobaciones que ha habido de antibióterapia que está dirigida frente a los gran negativos con diferentes o diversos patrones de resistencia yo personalmente o nuestra unidad tenemos amplia experiencia en la utilización de los que primero se aprobaron cestolosanotazobastan y cestacidimabibastan más recientemente y última incorporación meropenembarborbastan imipenenraelebastan no tengo experiencia clínica y si tenemos experiencia clínica en el uso del cefiderocol entonces como veis todos presentan unas indicaciones para la infección de neumonía a las dosis que he puesto ahí reflejadas como vienen en la en la ficha técnica ¿no? voy a dar unas pinceladas sobre sobre ellos para tener un concepto general no voy a comentar otros antibióticos que podían que tienen indicación del tratamiento frente a la neumonía como podía ser el cestoviproles de cetarolina o el de la floxacino porque como veis en las peculiaridades pues se queda muy limitado en cuanto a la cobertura de gras negativos con patrones específicos de resistencia con lo cual me centraré en los primeros de la de la tabla a modo grosso y a modo de resumen y estas gráficas me gustan personalmente porque son muy visuales sabéis que uno de los problemas de resistencia más importante o el mecanismo y resistencia más importante de los gran negativo es la producción de betalactamasas que pueden ser clasificadas como aquí tenéis en función del tipo de betalactamasa y de la resistencia intrínseca del patógeno vemos como estos fármacos tienen diferente actividad o diferente potencia frente a las mismas así cabe destacar por ejemplo el cefiderocol con una cobertura muy amplia frente a toda la mayoría de los mecanismos de resistencia de betalactamasa y las resistencias intrínsecas de pseudomonas cinetobacter y estrenotrofomona maltófila y como otros pues tienen su ubicación por ejemplo pues tendríamos el cestolozano o tazobastán la unión de un inhibidor de betalactamasa ya conocido como el tazobastán y el cestolozano que tiene una potente actividad frente a pseudomonas aeruginosa aquí tenemos cestacidimax vivastán que como vemos es muy activo frente a las carbapenemasa clase A y la clase D concretamente OXA48 con lo cual y en función de nuestro medio epidemiológico y nuestra prevalencia de este tipo de resistencias nuestro tratamiento empírico puede ir posicionado con estos fármacos que tenemos a continuación cestolozano tazobastán que me gustaría resaltar como veis unión del cestolozano y un inhibidor de la betalactamasa el cestolozano es fundamentalmente un potente inhibidor de la PB3 y esto hace que sea un fármaco muy activo frente a pseudomonas aeruginosa PB3 está muy implicada en el metabolismo y en la vida de la pseudomonas aeruginosa como veis también presenta una alta estabilidad frente a AMCE y tiene menos afectación por porina y bombas de flujo que otros de los mecanismos de resistencia que puede aparecer en la pseudomonas aeruginosa se acompaña de tazobactán que hace la inhibición de las betalactamasa clase A y clase y como veis no es activo fundamentalmente contra OXA ni carbapenemasa a diferencia de la cesta acidimavivastan que sí que sí lo sería ¿no? ¿qué sabemos del cesto lozanotazobastan? uno de los fármacos más ampliamente utilizados en los últimos años porque tiene ya un decalaje y tiene una historia por detrás muy amplia y estos fármacos pues siempre se ven uno su comportamiento in vitro y dos su comportamiento en situaciones reales ¿no? lo que conocemos con el Real World Experience desde el punto de vista in vitro el cesto lozanotazobastan tiene una actividad in vitro muy buena y muy potente frente a pseudomonas aeruginosa que suele estar por encima del 90% de las cepas sensibles incluso cuando presentan mecanismos y se convierte resistencia importante y se convierten en extremadamente resistentes aquí tenéis la experiencia clínica que hay ahora mismo aproximadamente habrá unos 30 estudios con unas tasas de curación por encima del 70% tener en cuenta que estos son muchos de estos trabajos son series cortas con pocos pacientes e incluso son series donde se ha sometido a terapia de rescate es decir cuando una primera opción terapéutica ha fallado y se han utilizado como terapia de rescate fijaros con que estudios grandes con más de 50 pacientes pues aproximadamente habrá recogido en la literatura 10 y las tasas de curación clínica pues llegan al 83% curación microbiológica también por encima del 70% y mortalidad fijaros que la mortalidad y estamos hablando donde de patógenos con una mortalidad que está en torno al 30% la mortalidad pues está en torno al 20% con este tipo de tratamiento pasaríamos al otro cestacidima cestacidima vivastan como veis el perfil que tiene es totalmente activo también frente incluye el tratamiento frente a la OXA48 y a las carbapenemasa vale no es activo al igual que el cestolozano tazobastan frente a las metalobetalactamasas con lo cual la cobertura y tratamiento con este fármaco pues también tiene un perfil muy importante como veis lo que comentaba antes siempre la susceptibilidad in vitro frente a enterobacteria y frente a pseudomonas oruginosa pues están por encima del 90% en estos fármacos en todas las series que uno revisa en torno a la literatura con lo cual su comportamiento in vitro es excelente ¿no? ¿Cuál es el real world experience que tenemos con la cestacidima vivastan? Un fármaco que lleva ya también mucho tiempo usándose pues como veis se han ido ampliando esas indicaciones primarias de neumonía y de infecciones del tracto urinario ¿no? Y se han ido ampliando esas indicaciones porque los clínicos nos hemos sentido más cómodos ¿cuáles son los resultados de estos trabajos? ¿no? Pues que la mortalidad de estos patógenos con este tipo de tratamientos también están en unas cifras que rondan el 20% es decir que en situaciones y escenarios muy difíciles consiguen unas tasas de curación clínica por encima del 70% en todas las series que uno que uno revisa Meropenem Barbobactan ¿qué es lo que nos aplica? Pues como veis también comportamiento in vitro muy bueno susceptibilidad para pseudomonas por encima del 80% Enterobacteria por encima también del 90% y el Real World Experience del Meropenem Barbobactan es más escaso pero si revisamos las series también presenta unos resultados en cuanto a mortalidad y eficacia clínica pues fijaros 30 días de mortalidad de un 18% teniendo en cuenta que son pacientes con infecciones respiratorias donde hay aislamiento con unas tasas de carbapenemasa del 80% o sea que son fármacos que se mueven muy cómodos y que se muestran muy efectivos en situaciones clínicamente muy duras con respecto al imipenen cual también tendríamos este tenemos menos experiencia y como veis también tiene una amplia cobertura se caracteriza porque no inhibe no actúa sobre las metalobetas lactamasa menos experiencia clínica y hay muy pocos hay casos reportados pero serias grandes e importantes no disponemos en la literatura y que decir del Cephiderocol del Cephiderocol resaltar que tiene un mecanismo de actuación diferente que hace difusión pasiva a través de los canales a unos poros hierrodependientes que están en la membrana externa por lo tanto puede bypasear muchos de los mecanismos de resistencia que presentan estos gran negativos tiene una alta afinidad por las pbp con lo cual lo hace un efecto bactericida muy importante que da una muerte y una lisis celular importante que tenemos al respecto del Cephiderocol del Cephiderocol también tenemos los estudios pivotales y hay experiencias y series de casos aislados pero también en esta serie hay casos aislados la eficacia del Cephiderocol frente a gran negativos de amplio espectro como Pseudomonas Cinetobacter y Enterobacteria también tiene unas tasas de curación que están cercanas al 70 o 80% con una efectividad muy buena característica del Cephiderocol como hemos visto antes que a diferencia de lo anteriormente nombrado si es activo frente a las metal o beta lactamasas hasta ahora esto es lo que tenemos y lo que hay pero seguimos en desarrollo y hay en desarrollo muchas combinaciones de inhibidores de beta lactamasas mencionar Astreonan Avivastan que está prácticamente ya saliendo tenemos los estudios pivotales que avalan su uso y tenemos otra serie de combinaciones de Cephalosporina carbapenémicos con diferentes inhibidores de beta lactamasas que nos permitan incrementar el espectro de cobertura frente al desarrollo de estas multiresistencias entonces como conclusión y para terminar seguimos teniendo que la neumonía pese a que han pasado ya muchos años sigue siendo la primera causa de muerte infeccioso en los países industrializados que hemos conseguido y la tendencia a disminuir esa mortalidad pero esta tendencia es fundamentalmente expensa de los pacientes que no ingresan en las unidades de cuidado intensivo hay series de tendencias en las cuales los pacientes que ingresan en las unidades de cuidado intensivo incluso se ve una tendencia al alza que uno de los factores relacionados más importantes con el fracaso terapéutico es la presencia de patógenos resistentes es decir la incapacidad que tiene el clínico para detectar en un individuo concreto la posibilidad de tener un patógeno resistente y pese a que tenemos estas herramientas de scores de situaciones epidemiológicas pues seguimos errando en el fracaso de estos pacientes y nos conlleva una mortalidad elevada y que ahora mismo y como he presentado existen nuevas opciones terapéuticas que tienen una cobertura importante unas tasas de curación clínica y curación microbiológica en escenarios muy difíciles como el rescate muy adecuado y que en su uso de tratamiento empírico podrían y tener un impacto importante en la mortalidad de estos pacientes subsidiarios de un tratamiento por ser considerado de alto riesgo para patógenos multiresistentes y con esto a cabo muchísimas gracias listo muchas gracias Pablo gracias por la presentación un honor estar como parte de la como parte expositor de este gran evento vamos de frente al tema ventilación mecánica invasiva en la altitud explicaremos un poquito qué es la altitud qué es la altitud y algunos conceptos de cómo hemos logrado adaptarnos pues a esta altitud y qué cambios tenemos esencialmente en la programación del ventilador mecánico no hay mucho estudiado hace unos días atrás justo estábamos reunidos con el doctor Jibaja conversando conversando de esta situación ¿no? primero algunos conceptos en relación a lo que es la altitud y la altura ¿no? la altura es la talla en una cuestión bastante clara el término adecuado es altitud distancia vertical que existe entre cualquier punto de la tierra en relación al nivel del mar y se mide metros sobre el nivel del mar esto ha concitado una situación de consenso hace unas semanas para poder mejorar la definición ¿en qué momento? ¿cuál es el punto de corte en el cual se presentan ya problemas secundarias a este ascenso? definitivamente es a nivel de 1500 metros sobre el nivel del mar ya encontramos algunos procesos de adaptación debido a el descenso de la presión barométrica y por lo tanto descenso de la presión inspirada del oxígeno ambiental miren este cuadro bueno hace tiempo lo tenemos donde comparamos algunas ciudades ¿no? de aquí de Latinoamérica empezando a Lima que está frente al mar Huánuco 1818 Bogotá Quito Huancayo Cusco La Paz y Cerro de Pasco el que tú estabas mencionando inicialmente Cerro de Pasco a 4380 metros sobre el nivel del mar también hemos laborado bastantes años ahí ¿no? es la ciudad más alta del mundo ahí está la UCI más alta del mundo también ¿no? fíjense ustedes cómo el ascenso va directamente relacionado con el descenso de la presión la presión barométrica y por tanto de la presión inspirada de oxígeno y eso es lo que va a provocar eso es lo que va a provocar esencialmente los problemas primero la adaptación y después los problemas que vamos a ver en la programación del ventilador mecánico nuevamente por encima de 1500 metros ya hay una adaptación quizás no hay síntomas no hay síntomas todavía pero ya hay un proceso de adaptación que se visualiza en los diversos estudios de gasometría arterial en el cual ya hay procesos de compensación por encima de 2500 aparecen los síntomas generalmente son leves y por encima de 4000 están los casos graves la hipóxipobárica como mencionaba es el agente etiológico de todos estos problemas de la altitud acá vemos un esquema para ver cómo la presión barométrica pues es mucho menor la presión vamos a ver mucho menor en la altitud que a nivel del mar las diversas fracciones de los diversos elementos del aire no van a cambiar el nitrógeno va a 6,78% el oxígeno 21% y otros es 1% eso no va a cambiar lo que va esencialmente cambiar es la presión total de los diversos gases presiones parciales de los diferentes gases agradezco mucho nuevamente tu invitación ¿por qué? porque me permite hacer llegar esto existe 385 385 millones por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar viviendo 140 millones por encima de 2500 de estos 80 millones están en Asia y 35 millones en los Andes de estos 35 millones 10 a 12 millones lo tenemos acá en el Perú el Perú tiene una tercera parte de su población viviendo en la altitud esto es importante también tú mencionaste la experiencia que tuviste cuando llegaste acá a Huancayo ¿no? y la intensidad de la adaptación y la intensidad de los síntomas y de los procesos de la malestar va a estar en relación directa a el nivel de altitud y esto nos permite comparar ¿no? los diversos ciudades que están dentro dentro de la América y dentro del país media altitud de 1500 a 2500 elevada altitud de 2500 a 3500 gran altitud de 3500 a 5800 esta es otra cuestión que debemos tener siempre presente y vamos a ver que incide bastante en la programación del ventilador mecánico en los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos en las ciudades de la altitud las ciudades de la altitud generalmente tienen una diversidad de población tenemos los nativos aquella persona que ha nacido y ha sido que está en la altitud la cual se ha adaptado desde el mismo momento como digo yo desde el mismo momento de la concepción ¿no? a esta hipoxia crónica ¿no? hipoxia provarica desde el momento de su concepción el nativo ya está siendo adaptado y por lo tanto va a tener mejores condiciones para enfrentar la altitud el inmigrante es una persona que no ha nacido pero que asciende ¿no? y muchas veces se queda viviendo en la altitud el residente es la persona que vive como mínimo un año en forma constante estos tres elementos se pueden ir combinando en el caso mío por ejemplo yo soy un inmigrante yo no nací en la altitud nací a nivel del mar pero tengo bastante tiempo viviendo ya en la altitud entonces yo soy un inmigrante pero a lo mejor también soy un residente algunas ciudades de nuestra América que están por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar tenemos Guatemala 1500 en el punto de corte exacto Ciudad de México 2250 Bogotá 2640 Quito 2850 La Paz Bolivia 3625 entonces esta es la capital que está ubicada a mayor altitud en Perú en Perú miren cuántas ciudades tenemos cuántas ciudades tenemos por encima de los 1500 Juan Cayo como te mencionaba estimado Pablo está a 3250 metros sobre el nivel del mar en la elevada altitud y cómo es que estamos vivos muchos se preguntan eso cómo es que están vivos ustedes allá estamos vivos por un proceso de adaptación a este proceso esto en el caso de nosotros los andinos empezó hace más o menos 12.000 años en el caso de los asiáticos los tibetanos ellos nos llevan unos 13.000 años por delante cómo es que cuál es la evidencia para decir que estamos adaptados es sencillo la persistencia de una capacidad constante de reproducirse ya cuántas generaciones tienen acá en la altitud la capacidad intelectual persistente y mejorada en la altitud yo en este momento estoy conectándome contigo desde las aulas de la universidad peruana los andes mis alumnos están escuchando aquí entonces hay universidades que sustentan esta capacidad intelectual capacidad de desarrollar física y laboral acá tenemos estadio tenemos todo entonces hay un proceso de adaptación adecuado si hay un proceso de adaptación adecuado lo cual es evidente y este proceso cómo se ha dado este proceso se ha dado esencialmente no sólo por una mejora en el transporte de oxígeno que podría deberse al incremento de la hemoglobina sino a una mayor eficacia en la utilidad del poco oxígeno entre comillas que tenemos y esto es debido a y esto es debido a qué a la presencia de un factor un factor de transcripción denominado el HIF1 o factor de hipoxia inducida tipo 1 este factor de hipoxia el factor inducible por la hipoxia juega un papel importante no solamente en la hipoxia por altitud sino en todos momentos de la hipoxia en todo tipo de hipoxia va a generar y va a promover la protección celular este factor inducible por hipoxia 1 es un factor es un complejo proteico es el sensor de hipoxia y hace que nuestras células sean más eficientes con el oxígeno en condiciones justamente de baja concentración de oxígeno entremos a lo que es la ventilación mecánica que era el tema ¿no? el cual nos has convocado Pablo esencialmente la ventilación mecánica invasiva va a tener que ver mucho con estos procesos de adaptación que hemos mencionado y se van a dar inicialmente en la programación no hay mucho estudio publicado no hay muchos estudios si llegan a ser cinco sería mucho de ventilación mecánica invasiva en la altitud hay muy poco y hay mucho por estudiar hay mucho por estudiar ¿no? esencialmente la programación va a tener mucho cuidado en qué cosa uno la programación del volumen corriente dos la programación de la frecuencia respiratoria y los objetivos planteados de la ventilación mecánica la programación de la fracción inspirada de oxígeno volumen corriente debemos recordar que el nativo de la altitud es una persona de tamaño pequeño tamaño corporal más pequeño ¿no? tiene un incremento del tamaño de la caja toráxica y un aumento de la capacidad pulmonar lo que se ve en diversos estudios donde vamos a ver un incremento de la capacidad vital forzada incremento del volumen respiratorio forzado en el primer segundo todo esto hace que lo normal o lo común a nivel del mar es que la programación se dé de 4 a 10 mililitros por kilo de peso ideal en promedio 6 mililitros por kilo de peso ideal usamos acá como creo que en la mayoría de sitios para determinar el peso ideal la fórmula de Lorenz pero ¿qué hemos observado? ¿qué hemos observado? al tener el poblador el nativo en la altitud una mayor capacidad vital una caja mucho más grande necesita mayores volúmenes o tiene mayores volúmenes por lo tanto cuando nosotros programamos valores de 6 mililitros por kilo o menores vemos que hay una desadaptación entre el paciente y el ventilador hay una desadaptación de esto requerimos hacer una programación con valores mayores en promedio 8 mililitros por kilo 8 entonces acá tenemos ese problema cuando programamos 4 el paciente realmente se desadapta totalmente incremento de frecuencia respiratoria hay que usar por ende mucha mayor seroanalgesia relajación pero cuando esto lo elevamos esto va mucho más entonces el volumen corriente no es como nivel del mar sino debemos programar volúmenes más altos pero miren fíjense este dato y que tiene que ver con lo que había referido anteriormente que es el tipo de poblado esto es para el nativo de la altitud es decir el nativo el que nació el que se adaptó desde la concepción misma tiene esas características de una mayor capacidad pulmonar y por lo tanto mayores volúmenes corrientes y por lo tanto debemos programar mayores volúmenes corrientes no así el residente el residente que ha nacido a nivel del mar no tiene estas dificultades entonces cuando programamos el ventilador debemos tener este dato que pareciera no ser importante pero si es importante si es nativo o es residente para ver una adecuada programación del volumen corriente les dije que eran tres elementos que es lo que vamos a dar hoy como aporte el segundo es la frecuencia respiratoria en el residente en general y esto probablemente te pasó a ti cuando has subido aquí a la ciudad de Huancayo ¿no? en forma aguda se produce una aclimatización ventilatoria hiperventilación aumento de frecuencia respiratoria y aumento de frecuencia cardíaca para poder mejorar el transporte ¿no? de oxígeno eso se forma aguda pero conforme uno se va quedando en la altitud este proceso agudo va disminuyendo estos mecanismos disminuye la respuesta ventilatoria baja la frecuencia respiratoria y baja la frecuencia cardíaca esto porque hay un incremento en la hemoglobina y el hematocrito y esto a su vez mejora el transporte de oxígeno en la sangre pero eso no significa que volvamos o regresemos nosotros los residentes a tener una frecuencia respiratoria de 12 14 ¿no? nuestra frecuencia respiratoria si bien no está muy elevada no desciende totalmente el promedio de la frecuencia respiratoria de un poblador residente en la altitud más o menos es de 20 por minuto ¿no? entonces hay una elevación entonces de la programación debemos tener en cuenta este dato y que la programación tenga como un mínimo de 20 por minuto valores menores nos ha llevado a tener que elevar el volumen corriente ¿no? para mantener una adecuada sincronización lo mismo que pasaba anteriormente ¿no? volumen corriente por frecuencia respiratoria ¿no? para mantener un adecuado volumen minuto entonces este es el siguiente punto que tenemos estimado Pablo de diferencia con la programación en el ventilador en la altitud fracción inspirada de oxígeno mire que que tenemos en los diversos estudios de lo que es la fracción inspirada el nativo en la altitud al ascender a mayores altitudes ¿no? ¿no? presenta saturaciones de oxígeno superiores a los inmigrantes esto lo han visto esencialmente en los este que ascienden los montañistas que ascienden que el nativo de la altitud soporta mejor este hipóxido y eso es algo lógico me parece ¿no? por una mejor adaptación la tolerancia a saturaciones menores del 90% en el nativo de la altitud es más es mejor llevada es tiene una mayor tolerancia el nativo de la altitud tiene una mayor tolerancia a saturaciones menores de 90% ya sea a nivel del mar o sea en la altitud los nativos tenemos una mayor tolerancia a esto entre comillas una saturación menor el residente de la altitud en relación a las gasometrías arteriales que son totalmente diferentes que los del nivel del mar van a presentar un PO2 menor un PCO2 menor y un bicarbonato menor valores de la relación PO2 también menores sin embargo dado que estos son mecanismos compensatorios el pH y el lactato se van a mantener entre valores normales entonces nosotros en la altitud no manejamos metas de PO2 o de saturación muy altas porque ni siquiera en forma sana lo tenemos ahorita acá en el aula seremos cuánto 20 personas si nos sacan la saturación todos nosotros le aseguro Pablo que en promedio estaremos en 90 y son muchachos sanos de 20 y tantos años no pasamos de 90 nuestras saturaciones y estamos totalmente tranquilos entonces eso es una persona sana no tenemos nosotros por qué llevar a nuestros pacientes a mayores objetivos y esto nos lleva a otro problema el problema de la de la hiperoxia o el uso excesivo de concentraciones altas de oxígeno en nuestros pacientes al plantearnos inadecuadamente metas muy altas que sí podrían ser normales a nivel del mar miren usted este cuadro también nuevamente como el PO2 no va a ir disminuyendo conforme se va avanzando en la altitud no miren el PO2 en y esto es en personas sanas todos estos gráficos son en personas sanas el PO2 en Cerro de Pasco que está a 4.380 metros sobre el nivel del mar es de 54 54 en Lima está por encima de 90 el PO2 y con eso vivimos tranquilos en Huancayo como te digo el PO2 está en 66 y si miremos saturación por ahí por ahí por ahí alguno tal vez pase 92 pero más no más no entonces nuestra fracción inspirada de oxígeno como objetivo siempre va a ser 88 90 no va a ser mucho más no y nuestra programación de el CO2 va a buscar esta programación que más tenemos con la ventilación mecánica el diagnóstico de insuficiencia respiratoria definitivamente va a cambiar los parámetros gasométricos que definen insuficiencia respiratoria que nos hablan de valores menores de 60 prácticamente si tomamos en cuenta ese punto de corte los pobladores de Cusco La Paz Cerro de Pasco estarían en insuficiencia respiratoria lo cual tú has visto que no los de Huancayo nos salvamos por 6 nada más pero ahí estamos también entonces el diagnóstico de insuficiencia respiratoria con los parámetros gasométricos del nivel del mar definitivamente no va ¿qué más? esto a su vez también cambia lo que es el diagnóstico o la relación PO2-FIO2 en relación al SDRA ¿no? tenemos mejor menores este mejor menores valores en esta fracción que te estoy mencionando por lo tanto el diagnóstico de la severidad del SDRA también va a cambiar acá cambia definitivamente 70 140 210 encima de 210 está normal en 140 difícilmente conectamos al paciente a ventilador mecánico todavía es posible no requerirlo entonces también tenemos problemas o diferencias no problemas diferencias en lo que es el diagnóstico eso es lo que quería traerte el día de hoy gracias por la invitación este estimado Pablo espero haber traído lo que tenemos de experiencia acá en la altitud nos falta mucho por caminar mucho más por publicar como tú siempre me lo dices pero en eso vamos gracias estimado Pablo gracias por la invitación a tu disposición gracias